Es muy buena onda, lo que me gusta es que es muy amigable la verdad, no es así de que es una persona que odia mucho, que es muy, ¿cómo se puede decir?, que es muy sencilla y todo eso. Y es una mujer que pues tiene muchas metas en la vida y eso, y es muy simpática. Pues Pri, la verdad pues desde que te conocí pues eres una chica muy agradable, muy simpática, este, yo creo que es de las mejores personas que he conocido en mi vida. Y pues me gustaría decirte, no sé, que si quieres andar conmigo. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en una nueva cápsula del programa Dime Que Si y el día de hoy vamos a entrevistar a un chavo que está muy, muy emocionado y un poquito nervioso, ahorita no sé si ya lo alcanzan a ver, aquí está con nosotros, bueno, vamos a saber su historia y vamos a conocerla. ¿Qué onda?, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Hugo. Hugo, ¿hugo qué? Hugo, Erjard Escobedo. Ándale, ¿tu nombre artístico? Mi nombre artístico es Huguito. Huguito, ¿así te gusta que te digan? Pues sí, ya me acostumbré, así me dicen todos ya. Ok, bueno, para que vean, aquí está Huguito, nos encontramos con él y el día de hoy traemos una misión importante. Recibimos también tu llamada y pues resulta que tienes por ahí una enamorada, Huguito, que a ver, ¿qué nos puedes platicar de ella? Pues sí, es una chava pues que conoce en el trabajo y pues la verdad sí quiero que, no sé, pues, yo desde hace mucho la que sí que, la que me te la salí, pero por pena no sé a lo que me iba a decir, por eso les dije a ustedes pues. Ok. Creo que me dijeron del programa. Ok, ¿eres entonces un poco tímido? Más o menos, sí. Sí, sí, ya. A menos que salga en el programa. Sí, ya nos estamos dando cuenta, pero no te preocupes, nosotros estamos aquí para ayudarte y bueno, esperemos que también la chica enamorada te diga que sí y vamos a hacer nosotros todo lo que está en nuestras manos, ¿te parece? Sí, ya está bien. Oye, algo que te guste de ella, algo físico, algo que tú digas, esto fue lo que me enamoró. Ok, bueno, a mí lo que me guste de esa chava es que es muy simpática, es muy agradable y es una persona que tiene muchas metas y es lo que me gusta de las mujeres, eso. ¿Te gustan las personas que tengan muchas metas en la vida? Sí, que tengan metas, que no sean así cualquier persona pues. Ok, ok. ¿Y tú también eres una persona con metas? Sí. A lo mejor no, siempre, sí me gustaría, sí soy muy así. Sí, que tengo aspiraciones pues. Ok, ok. Oye Hugo, y si te dijera que sí Priscila, tu chica enamorada, pues de qué manera van a festejar? Uy, yo creo que pues en un restaurante o algo así. ¿Piensas llevarla a cenar? Sí, ¿por qué no? Y con hasta una sorpresa, yo creo. Ándale, ¿un anillo de matrimonio? No, eso todavía no, todavía no. Eso todavía no. Todavía no, pero casi, ¿qué es? Bueno, esperemos que sí, si te dice que sí, pues igual con el tiempo, ¿no? Con el tiempo y a ver qué pasa. Ok, oye, o algo que te guste de ella, algo físico que te guste o algo, ¿cómo se comporta ella con los demás? Ah, pues es muy buena onda, lo que usted es que es muy amigable la verdad, no es así de que es una persona que odie mucho, que es muy, ¿cómo se puede decir? Sí, que es muy sencilla y todo eso, y es una mujer que pues tiene muchas metas en la vida y eso, y es muy simpática. Ok, ok. Oye, también es importante saber pues dónde se conocieron, porque pues para saber pues dónde inicia esta historia de amor. Ah, ok, bueno, cuando lo conocí fue en el trabajo, me acuerdo, sí, en una empresa de celulares, y pues sí, nomás de cuando entré a ese trabajo y la vi ella así como que no manches, se me hizo atractiva la chava. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de aquí mero soy? Eh, pues sí. Oye, está bien, está bien. ¿Y cuál es también ella? No sé, ¿por qué se te hizo atractiva? O sea, ¿qué rasgos físicos tiene? Para irnos la imaginando. Ah, bueno, pues la chava pues está, su cabello no me gusta, sus ojos no manches, son color, sí, están muy espectaculares. ¿Qué color son? Son como verdes, amarillos, pero es un color muy claro, muy bonito. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y es tu compañera de trabajo entonces? Sí. ¿Y cómo se llevan ahorita, hasta ahorita? Pues, pues más a toda madre. Sí. ¿Crees que sí puede haber posibilidad? Pues, puede que sí, nos ponen un 50 y 50. Muy bien, ¿no? A ver que cae. Tú pon el 50, que ya esperemos que ponga el 50, nosotros vamos a hacer juntos para poder que esto se logre, ¿le parece? Sí, está bien. ¿Te parece si vamos con ella? Sí, me agararía. Pero antes te voy a hacer un pequeño ejercicio. Ok. Quiero que voltees y ves a la cámara y te vas a imaginar que es Priscila, le vas a decir qué es lo que sientes por ella, y le formulas la pregunta, ¿qué te parece? Bueno, pues, Pris, la verdad, pues, desde que te conocí, pues, eres una chapa muy agradable, muy simpática, este, yo creo que es de las mejores personas que he conocido en mi vida. Y, pues, me gustaría decirte, no sé, que si quieres andar conmigo. Venga, venga. Pues, ahí está la pregunta, Hugo, Hugin, ¿cómo dices tú? Hugin. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Pris te diga que sí y tú tranquilo, aprendemos a confiar, ¿te parece? Sí, está muy bien. ¿Y qué te parece también si vamos a su casa, pues, para buscarla, a ver si está y qué opina de tu pregunta? Vale, estamos bien. Sí, está bien. ¿Nos acompañarías? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Te parece que vas a hacer ahorita? ¿Mande? ¿Qué vas a hacer ahorita? Ahorita, pues, nada, ya nomás iré a mi casa. Ok, entonces, ¿te parece si nos vamos a su casa? Sí, está muy bien. ¿Sabes dónde vive? Sí. Perfecto. Pues, entonces, ahí está, vamos a ir ahorita a la casa de Priscila, pues, para ver qué opina de Hugo, si le va a decir que sí, si le va a decir, pues, que qué onda. Usted no se pierda que vamos a continuar, ¿sale? Bueno, ya nos encontramos en casa de Priscila, venimos a ver qué es lo que opina, pues, ante esta interrogante, ante esta pregunta que le hizo, pues, el famoso Hugin. Bien, esperemos que le diga que sí y también Hugo se encuentra con nosotros en la parte de ahí de atrás, pues, para que también esté ahí escondido, para ver qué es lo que opina. Por si le dice que sí, pues, que ya esté preparado, pues, para el Viquito que ya pare la trompa y que le den, pues, el besito que tanto nosotros anhelamos. Y, pues, bueno, vamos a ver si esta parejita se está formando. Vean, hasta nos pusieron música. Venga, vamos a tocar su casa. A ver. Esperemos que sí esté. A ver, vamos a tocar nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, disculpa, ¿aquí de Priscila? Sí. ¿Sí estará? Sí. Pase. A ver, al parecer sí está, pues, a ver qué, a ver qué onda, ¿dónde se encontrará? Yo ya no me ando queriendo meter hasta la cocina. Oye, vente, me hace para acá. Bueno, nos vamos a armar aquí para que, si se alcanza a ver ahí bien, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, bueno, como confundida. Oye, nosotros somos un programa, se llama Dime que sí, y, pues, nos encargamos de formar, pues, parejitas, y alguien nos ha hablado muy bien de ti. ¿Ah, sí? Ah, caray. Déjame decirte que sí. Y es alguien que tú conoces muy bien. ¿Ah, sí? Al parecer. Bueno, eso nos dijeron, no sé. Pero bueno, mira, te voy a decir un nombre, no sé tú qué opinas de ese nombre que te pienso decir. Un tal chavo que le dicen, ¿Uguín? ¿Lo ubicas? ¡Uguito! ¡Uguito! Ok. ¿Sí lo ubicas? ¿Sí lo conoces? Sí. ¿No quieres pasar? Sí, venga, vamos, bueno, vamos, listísimos para continuar la entrevista. Decías que estabas bien. Sí, nerviosa, la verdad, porque no sé qué onda. Qué nerviosa, ok. Te recuerdo que te dije un nombre, te dije el nombre de Uguito, ¿así le dicen a Uguito? ¿Lo ubicas? ¿De dónde se conocen? Sí. Pues, nos conocimos por el trabajo. ¿En dónde trabajan? En una empresa de celulares. Ahí fue donde nos conocimos y, pues, nos empezamos a tratar mucho. Sí, casi siempre andamos juntos y todo eso. ¿Te cae bien él? ¿Te cae bien...? ¿Tú cómo le dices? ¿Ugo, Uguín, Uguito? Uguito. Sí, Uguito. Él dice que se llevan bastante, bastante bien. ¿Tú qué nos puedes platicar de cómo se llevan? Pues, sí, no se equivoca. Es que, no sé, pues, aquí convivo en mi casa y todo, pues, es como mi hermanito. Convivimos mucho, pues. Oye, ¿y tú crees que esta de tanto convivir puede llevar, no sé, a algo más? ¿Pudiera ser? Estoy sudando. Pues, yo pienso que sí. O sea, son cosas que pasan. El hecho de convivir tanto con una persona, pues, puede llegar a hacer que sientas algo. Y, bueno, te iba a decir una pregunta, pero todavía no te voy a decir, todavía la voy a esperar. Ya estás sudando, se me hace. No, no te preocupes, tú tranquila. Oye, te voy a hacer unas preguntas y quisiera que tú me respondieras. Lo primero que se te venga a la mente, ¿te parece? Ok. ¿Cómo sería tu hombre ideal? Mi hombre ideal. Pues, mira, yo siempre, este, busco lo que yo estoy dispuesta a dar, ¿sabes? Entonces, para mí, la persona ideal, pues, es alguien, pues, seguro de sí mismo, fiel, respetuoso, caballeroso, que tenga metas en la vida, pues, detallista también. Y no hablo de detalles materiales, vaya, sino el interés y todo eso que te demuestren, pues, eso es bonito. Oye, ¿cuál es de esas, de esas cualidades que estás mencionando? ¿Crees que pudiera tener un jugo? Oh, my God. Pues, a lo que yo lo conozco, la verdad, es un chavo que, pues, sí tiene todas las cualidades que acabo de decir. ¿Qué son los cuales? Pues, a cómo lo conozco. Bueno, para empezar, es un amigo muy fiel. Es, pues, respetuoso, es caballeroso y también siempre está como que al pendiente, siempre. Ok. Oye, está sudando. Está sudando. Pris, nos comentaste que, pues, conviven aquí en tu casa, ha venido también, ¿tu familia lo conoce? Sí, pues, aquí vive casi. Ah, ahorita no sé por qué no está aquí. Ok. Oye, ¿y qué opina tu familia, pues, de Hugo? Pues, la verdad, sí, lo quieren mucho. Se ha sabido ganar el cariño de toda la familia. Sí. ¿Ya tienen tiempo conociéndose? Pues, sí, ya como dos, tres años, más o menos. Dos o tres años. Ok, ok, ok. Al parecer, también es como muy, como que es un chico de metas, como que siempre va más adelante. También, este, ¿tú qué puedes opinar acerca de las metas, de la gente que tiene visión? Pues, yo creo que es una razón por la cual te levantas todos los días, ¿no? El hecho de tener un objetivo y querer alcanzarlo, pues, hace que te levantes todos los días con el propósito, pues, de llegar a tu meta. Ok. Sí. Bueno, pues, ahí tenemos ya, Priscila nos está contando, nerviosita y todo, calorada y todo, pero nos está contando de cómo es su relación con Hugo. Te digo, te voy a decir por qué, ya me ando trabando. Ya. Te voy a decir por qué te estoy haciendo estas preguntas. Porque alguien nos envió, que me imagino, ya te imagino, ya estás pensando en quién, obviamente, por todo el contexto y las preguntas que estamos diciendo. Nos envía, efectivamente, Hugo, nos envía, pero nos contactó para una misión especial. Y quiero que tú veas cuál es esa misión. Por parte de producción me van a pasar ahorita un celular. Vean, aquí está. Y quisiera que tú escucharas lo que Hugo tiene que decirte y, pues, que nos digas qué es lo que opinas. ¿Te parece? Ok. Ok, bueno, vea. Ahí yo le doy play. Bueno, pues, desde que te conocí, pues, eres una chabuera, muy simpática. Es, este, una de las mejores cosas que he conocido en mi vida. Y, pues, me gustaría decirte, no sé, qué es, qué es hablar conmigo. No, machis. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Oh, my God. Ay, ese sí, no me lo esperaba. No, manches. Pues, nosotros solamente somos enviados mensajeros y ahí está el motivo por el cual nos envían. ¿Qué opinas de esta pregunta? No, manches, la verdad, pues, es algo que no me esperaba, la verdad. Y, o sea, yo quiero muchísimo a Hugo, te digo, es como mi hermanito. Y así lo vemos aquí en la casa y todo y, pues, la verdad, sí lo quiero mucho, pero no me gustaría como que perder la amistad tan bonita que llevamos. Entonces, esa respuesta es un... No, no, espérate, no me la des todavía. ¿Qué te parece? A ver, producción, producción, puede ir, pueden ir, por favor. Hugo, bueno, Pris, Hugo está con nosotros. ¿Cómo, manches? Está ahí afuera de tu casa, sí. Oh, my God. Y que vamos a... Por parte de la producción ya están trayéndolo. Vamos a ver qué es lo que opina, pues, también de tu respuesta, ¿te parece? Ok. Allí está, Hugo. Bueno, vean, vente para acá, Hugo, vénganse para acá, a ver. ¿Cómo estás? Excelente. Emocionado. Sí. Bueno, ya Hugo nos dio, perdón, ya Priscila nos dio la respuesta a tu pregunta. Y, pero queremos que ella también la comparta contigo. ¿Cuál era la respuesta, Priscila? Pues, Huguito, tú sabes que te quiero mucho. Sí lo sabes, ¿verdad? Ok, pues, ¿era algo que no me esperaba eso? Pero, pues, no, no me gustaría perder tu amistad por empezar una relación en Brasil. O sea que lo estás bateando. Ay, ¿por qué tan pedo? Bueno, pues, es lo que estamos, o lo estás frencioneando. No. Le estoy diciendo la verdad de lo que siento. Pues, que hay que ser sincero con uno mismo primero, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo lo quiero mucho, pero como mi hermano. ¿Qué opinas, Hugo? No, pues, que la verdad sí es cierta, porque es que yo desde que el Ata, desde que la daba Priscila, siempre, no sé, siempre hemos tratado así como casi hermanos, por eso. Y aún así por eso lo entendí más que nada. Por eso, tanto así, yo no me atrevía, por eso. Ok. Y ahora que, pues, ella ya te dijo que, pues, quiere mejor conservar tu amistad, ¿qué es lo que opinas de esto? Pues, bueno, sí está muy bien, sí lo respeto. Pues, es lo que quiero, yo tampoco, pero es amistad. Ok. ¿Y esto cambia algo? O sea, ¿la situación va a cambiar o van a seguir siendo amigos? Pues, igual vamos a seguir siendo amigos. Sí, nada cambia todo, sí, igual. Bueno, pues, ahí está. ¿Compos? Sí, como siempre, ¿verdad? Bros, hermanos, compos de todo. Bueno, pues, para que vean. Bueno, les vamos a pedir que sea un abrazo. Sea un abrazo. Eso. Bueno, ahí está. Pues, en esta ocasión no se logró, pues, decir que sí, porque, pues, creo que la amistad reinó. Pero, también es importante saber que cuando, como bien dijo Priscila, cuando, pues, no siente nada en este caso por Hugo, más que amistad, no siente, también es importante ser sincero y decirlo y, pues, bueno, comentarlo. ¿Algo que tengan que decir, chavos? No, pues, nada, que, pues, siempre sean sinceros con ustedes mismos y, y ya. Hugo. No, pues, ya, sí, sí, no tengo palabras. Te dejaron sin palabras. Te dejaron sin palabras. No, todo bien. Todo bien. Bueno, pues, ahí está, yo soy Alejandro Vela, les recuerdo que nos vamos a poder ver después en otro video, pues, agradecer, Pris, Hugo. Pues, no se pudo formar la parejita Hugo, pero, esperemos la próxima, te podamos encontrar una, incluso, pues, ojalá también para Priscila, pues, después podamos encontrarle otra pareja. Y, pues, bueno, ahí en casita recordarles que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, como Estudio 21. Vamos a continuar, vamos a seguir formando parejas y usted no se pierda, ¿sale? Nos vemos la siguiente. Chavos, gracias. No, de nada. Y hasta la próxima. Chavos, gracias. Chavos, gracias. Chavos, gracias. Chavos, gracias. Chavos, gracias. Chavos, gracias. Chavos, gracias.